Número 6 Aún no lo hemos estrenado porque le falta aún un mes para que lo usemos pero, el set se ve bien cuco. La cucharita es muy gracioso y pequeñito, el plato con su termo. Plato ni tan mal y su vaso se le puede quitar las mangas, y tiene un tapón para que no pierda el líquido si te lo quieres llevar para afuera. Recomiendo 100% si lo quieres regalar. Al menos el set este que han traído está en buen estado. Número 5 Si buscáis una vajilla para la comida, bebida del niño, esta vale la pena. Está hecha de melamina y según se dicen en las instrucciones no se recomienda lavar en lavavajillas pero eso no es problema porque se limpia fácilmente. Hemos comprobado su resistencia pues ha caído bastantes veces al suelo y sigue bien, sin ninguna rotura ni nada por el estilo. Además, los dibujos son graciosos. El set incluye, un plato hondo, uno llano un poco más grande, tenedor, cuchara y vaso. En nuestro caso, que es el set de la vaca, el vaso no lleva asa, así que seguimos con el biberón hasta que la niña aprenda a cogerlo bien sin el asa. Vale la pena la compra. Número 4 Encantados con este pack. El material es de muy buena calidad. El plato se pega fácilmente a la trona, y no se quedan restos de sabores ni comida. Todo tiene un tacto suave y se limpia rápidamente. El babero tiene un espacio para recoger la comida que se le pueda caer al bebé, y agujeros para regular el ajuste al cuello. El vaso está bien pensado como paso intermedio entre biberón y vaso normal. Y el material de la cuchara es apropiado si lo están pasando mal con los dientes. Por poner un peró, los huecos del plato no cumplen su función porque al final el bebé lo mezcla todo. Jejeje. Cocina fusión. En definitiva, es muy recomendable incluso para regalar. Número 3 Lo he comprado como regalo a mi sobrina, de un año, y no puede estar más contenta. El fabricante indica que es para nenes a partir de 10 meses de edad. El cuenco tiene buena potencia de succión, para evitar que lo lance por los aires. Viene con una pajita de quita y pon, cuchara y tenedor, y tapa. Aunque la enana es pequeña aún para usar los cubiertos, la verdad es que le han fascinado e intenta darles uso. Se puede meter al lavavajillas. Viene bien empaquetado en caso de querer regalarlo. Número 2 Se sujetan muy bien a las tronas del Ikea. Mejor si no se pone la pestaña a la vista de los niños porque aprenderán a soltarlos rápidamente. De fácil limpieza. Más pequeños de lo que esperaba. El pequeño es muy chiquitito. Contenta con la compra. Número 1 Set Unisex de silicona 100% de grado alimenticio, libre de pa, resistente a temperaturas extremas entre 20 y 220 grados. Ahora han tiempo por la posibilidad de lavarlo en el lavavajillas. Ideal para regalo a bebés mayores de 6 meses y niños pequeños hasta 4 años. Babero para bebe impermeable y reutilizable con bolsillo recolector grande y abierto. Lindo diseño de jirafa. Fácil de limpiar, ajustable para usarlo en la medida que tu bebé va creciendo. Silicona suave para la comodidad del niño. Cuenco antideslizante y antiderrames por su base de succión mejorada. Fácil de esterilizar con agua caliente. Trabaja seguro y perfecto en el refrigerador y en el horno microondas, diseñado para que empiecen a comer solitos. Cuchara en silicona super suave. Ideal para empezar el aprendizaje del bebé con lindo diseño flexible de fácil agarre e ideal para reducir las molestias que genera la dentición. Tapas antiderrame que complementa D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!